campo también. Yo no puedo con el Tony, Manuel. Supermercado C. Supermercado B. Este modo, ¿cuál es? Este menino, como no lo entiende. Ah, ya sé cuál es este, tío. Antonio, prepárate. ¡Ah, que vas a pagar la mierda esta! ¿Este cuál es? Yo este no lo jugué. Sí, lo jugaste, sí. ¿Cuál es? Hostia. Se abre la parte de abajo, ¿verdad? Sí. Ah, pero es final. Sí. Morí. En serio, manilo. En serio. Uy, Dios. Pensé que me iba. Ya me jodería, manilo. Ya me jodería. Te jodería al qué? Al qué? ¿Qué quieres que te jodan, Antoni? Parao, parao. No agarres, Antoni. ¡Eh, eh, eh, no! Justo por el único agujero que había, eh. A ver, vamos aquí. A ver, eh. De nuevo. Hostia, qué pesado es este tío, eh. Bro? Power defenciál... Nooo. Guía. Vale, yo lo tienes, no. Príncipe, roncito, no. El clima... No. Se me ha bugueado el sonido del juego. Mmm... Hostia, no me lo creo ni yo que ya hemos ganado, tío Es que no me lo creo ni yo, eh Hemos ganado otra vez más Tony Shelly está ganado Les cones, les cones No me gusta, que la verdad es que no me gusta Pero bueno, hemos ganado Los conos, chicos, los conos El tráfico